El rey de los judíos Con él crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían, Oye tú, que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y descienda de la cruz. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes, y se sumaban a los escribas para decir, Salvo a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burla a los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, Escuchen, está llamando Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber al tiempo que decía, Déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo, En verdad, este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la que era madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea. Pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén.